De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, es uno de los líderes del cártel de Sinaloa quien asumió el control de la organización que le pertenecía a su padre, Joaquín Guzmán Noera, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias Alfredillo. El blog especializado en temas del narcotráfico Borderland Bid, publicó las identidades de los supuestos principales lugartenientes de los Chapitos. Según Borderland Bid, Iván Archibaldo también es el jefe de plaza de la ciudad de Culiacán, además de ser el líder de los Chapitos, esto luego de que en 2013, tras la detención de José Rodrigo Arech y Gagamboa el chino Antrax, Jesús Alexander Sánchez Félix alias el ruso se convirtió brevemente en jefe de plaza de Culiacán. Borderland Bid señala que tras el fin de la guerra contra los Damaso, cuando Damaso López Serrano el Mini League se entregó en julio de 2017 a las autoridades de Estados Unidos, el Mayo Zambada nombró a Iván Archibaldo como jefe de plaza en Culiacán. El Mayo Zambada supuestamente decidió nombrar jefe de plaza al Chapito, por encima de su propio hijo y sucesor, Ismael Zambada Sicaidos el Mayito Flaco, porque creía que el cargo atraía demasiado la atención de las fuerzas del orden y estaba preparando al Mayito Flaco para que tuviera una nula notoriedad, según las versiones no confirmadas. En la actualidad, la plaza de Culiacán le pertenece a Iván Archibaldo y el control operativo recae en el Mini, según Borderland Bid que añade que la región al sur de la ciudad supuestamente pertenece al Mayo Zambada y no a los Chapitos. Oscar Medina González alias El Panú, supuesto jefe de plaza de Badiraguato y principal lugarteniente de Iván Archibaldo Guzmán. En 2016 Zeta Tijuana informó que El Panú era uno de los principales pistoleros de Iván Archibaldo. Para 2017 Zeta Tijuana volvió a escribir que El Panú era jefe de guardaespaldas y coordinador de los hijos del Chapo. El narcocorrido titulado El Tiempo es Caro, publicado en 2015, señala que el Mini está involucrado en la seguridad personal de El Panú. También fue él quien supuestamente presentó a El Mini, a Iván y a la familia Fernández. Tengo en mis manos la seguridad del señor Archibaldo, igual con El Panú. Y al pregústico saben bien que no les fallo, primero yo caigo, antes que el jefe Iván. El Chuta, jefe de plaza de El Fuerte y algunas zonas de Los Mochis, cuyo nombre es desconocido. Borderland Beat señala que El Chuta es originario de El Charay, un pequeño pueblo dentro del municipio de El Fuerte en Sinaloa. Según el corrido El Compachuta de Panchito Redondo, El Chuta comenzó dentro del cártel de Sinaloa trabajando para los Damaso. Sin embargo, cuando comenzó la guerra con los Chapitos y el Mayo Zambada, El Chuta supuestamente optó por unirse a Los Chapitos. El Chuta cuenta con un grupo de sicarios que se autodenominan Fuerzas Especiales Chuta, quienes han sido fotografiados con uniformes apócrifos de la Marina y tienen su propio corrido. Durante el denominado Culiacanazo, el operativo fallido que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán, los sicarios que aparecen en la parte trasera de una camioneta blanca con un calibre 50 preparándose para responder a la detención de Ovidio, eran supuestamente miembros de Fuerzas Especiales Chuta, publicó Borderland Beat. Oscar Martín es Larios alias El Gavito o El 80, jefe de plaza en Rosario y Concordia. De acuerdo con Borderland Beat, El Gavito es un lugar teniente de alto rango que trabaja bajo las órdenes de Iván Archibaldo. El pueblo de El Rosario, que se encuentra al sur de la ciudad de Mazatlán, es lo que Gavito considera su hogar, según el corrido de Luis Conríquez. El Gavito bajo el mando de los Chapitos comandó el intento de tomar la ciudad de Mazatlán en 2016, que en ese entonces estaba bajo el control de los mazatlecos liderados por Fausto Isidro Mesa Flores alias El Chapo Isidro. En un video que circuló ampliamente en redes sociales este pasado 26 de abril de 2022, muestra los momentos en que un grupo de sicarios obliga a un grupo de hombres armados a tumbarse en el suelo. Según Borderland Beat, medios de comunicación sociales alegaron que este incidente tuvo lugar cerca de la pequeña ciudad de La Noria y que el campamento que se ve en el fondo del video pertenecía a los hombres armados. Algunos afirman que los sicarios del cártel de Sinaloa bajaban de una inspección por la montaña y que al ver a los hombres armados, decidieron robarles los uniformes, el equipo e incluso los vehículos, aunque no hay confirmación oficial de esta afirmación. Durante el video se escucha a uno de los sicarios decir, pura gente de Gavito o somos gente de Gavito. En referencia a Oscar Martínez Larios alias El Gavito. Borderland Beat señala que El Gavito es considerado como uno de los lugartenientes de mayor confianza y más cercanos de los chapitos. Néstor Isidro García o Néstor Ernesto Pérez Salas, jefe de seguridad de los chapitos apodado El Mini, 09 o Chicken Little. Borderland Beat señala que El Mini además de estar a cargo de la seguridad personal de Los Chapitos, se encarga de la seguridad de El Panú. El narcocorrido El Tiempo es caro cita que El Mini dice, tengo en mis manos la seguridad del señor Archibaldo, lo mismo con El Panú y Alfredito sabe bien que no le fallo. Dicho esto, es posible que El Mini no esté a cargo de la seguridad personal de Los Chapitos en general, ni sea el principal guardaespaldas de Iván, ya que en los audios filtrados de las transmisiones de radio realizadas por miembros del cártel de Sinaloa durante el culiacanazo, aparece la voz de un hombre desconocido, que no es El Mini dando órdenes. Algunos han especulado que este hombre desconocido, se rumora que se apoda El Gavilán, es el jefe de la seguridad personal de Los Chapitos y que El Mini es uno de sus subordinados directos, señaló Borderlandit. ¿Usted dice que se? ¿Usted dice que se? ¿Usted dice que se? Pa' adelante, oiga, todos pa' adelante. Pa' adelante. Este hombre está retenido, aquí el otro hermano dice que pa' adelante. El que está retenido, pues me duele decirlo, pero... Oiga, que rollo con el Comanche, oiga, va haber apoyo de esta gente o que rollo, oiga, así me explico, nosotros brincamos como perros cuando cumplan apoyo, o sea, que va haber, que digan sí o no, oiga. A ver, compa Comanche, ¿qué le dijeron allá al señor? Yo le haga señal. Acá en el sur, oiga, acá en el sur por el lado del cambio, oiga, venimos arrimándolo, oiga. Míralo ahí, acá, oiga. Yo estoy dando instrucciones del papá mayor, oiga. A ver, los miedos miedos no tenemos. Aquí estamos dando instrucciones del papá mayor, compa. Aquí estamos listos también. En junio del 2020, el Nini supuestamente secuestró a una mujer identificada como Anaí, hermana del operador de los rusos alias El Negro Azabache. El Nini exigió que Azabache se entregara a ellos a cambio de que dejaran ir a Anaí, a lo que Azabache accedió. No se supo qué sucedió después, pero hubo rumores de que Azabache comenzó a trabajar para el Nini, según Borderland Beat. Esto ya está acabado. Ustedes lo saben. Aquí nadie apoyará al ruso, ya que él no es gente de nadie. No tiene respaldo, ya que no traigan con mentiras a sus pistoleros. Que si quieren venir a trabajar con un cartel, te lo comanda un jefe. Yo no soy un pistolero con aire, de grandeza, como el ruso. Aquí no faltan las quincenas de ese intento de jefe, ni siquiera está ahí con ustedes. Están peleando una causa perdida. Él allá desde lejos, nomás los tiene ustedes como carne y cañón, esperando el chingazo. Ya sea por parte del gobierno o parte de nosotros. Las pruebas ya las vieron. Y al igual esa gente de los paredones, Gabriel ya está muerto. A mí Martín, ahí piensa a tu gente también. Y para que sepas que ese ruso, y esa lacra que le dicen el plaga, estos tres que les acabo de mencionar, ni el ruso tiene la oportunidad. En donde se meta lo vamos a encontrar. Y para que vean que no hablo nomás por aquí a hablar. Tengo a Azabache cuando lo mandaron a hacer su vuelta, le salió mal. Para que vean que aquí tiene una oportunidad. Aquí escúchenlo. El chorre jefe de plaza en El Dorado, comenzó su carrera criminal al interior del cártel de Sinaloa con los Damaso. La única información que Borderland Bid publica respecto a El Chorre es que éste secuestró a un amigo personal de El Mayo Zambada. El mayito flaco, hijo de El Mayo Zambada, supuestamente envió un grupo de sicarios para liberarlo. Cuando el grupo llegó al lugar donde el amigo estaba cautivo, El Chorre recibió un disparo pero no murió en el enfrentamiento, según rumores no confirmados. Otros supuestos lugartenientes de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo según Borderland Bid serían. El 22, que lidera un grupo llamado Los Números o La Numerada en Huamuchi. El Alacrán, que estuvo brevemente involucrado en las guerras contra los rusos en Culiacán. El Güeritos, también llamado El Noventa, y su hermano, cuyos nombres reales son José Ángel y Jorge Canovio, que lideran un grupo llamado Los Güeritos. El grupo también se llama a veces Los Brontos. Al parecer, fue secuestrado junto a Los Chapitos en el restaurante de Puerto Vallarta, según Zeta Tijuana. El Edio El Mago, Eddie Escobedo o Eddie Hernández, que supuestamente procede de Durango, se cree que es amigo de Iván Archibaldo. El Perris, quien empezó como sicario de los Damas hoy estuvo involucrado en los enfrentamientos contra los rusos en Tepuche. Finalmente, El Jimmy, un amigo muy cercano de Iván Archibaldo, de quien no hay más detalles, publicó Borderland Bid. Así que, por lo tanto, a los asistentes contra los rusos en Tepuche.